Corona, todo con medida. Con objetivos renovados, los Diablos han aprovechado al máximo la etapa de preparación. Orrán ya comentó que el equipo está consciente de lo que debe hacer para ser un equipo competitivo el semestre por venir y hacer buenos juegos. Pues la experiencia yo creo que habla por sí sola. Como mencionas, tenemos que enfocarnos plenamente en ser el mismo equipo los 90 minutos para poder no dejar ir puntos como nos pasó el torneo pasado y estar en las últimas jornadas por ahí viendo dónde quedamos. Pero tenemos que tener los pies en la tierra sabiendo que el objetivo siempre es el mismo. Como te mencioné y lo dije anteriormente, no sirve de nada hacer grandes torneos si no culminas con un campeonato. El Charal consideró que la afición seguirá siendo un ingrediente fundamental para el buen paso del equipo. Así que a los seguidores escarlatas les confirmó el compromiso para el torneo de apertura. Primeramente agradecerles porque cada 15 días que estamos aquí llenan el estadio, nos apoyan en todo momento, reaccionan de la mejor manera, pero sabiendo también de la exigencia que tienen con nosotros, nosotros poderlo hacer reciclo. Tenemos que, como te menciono, entregarles un campeonato tanto a la afición, tanto a la directiva, al club, como institución, como tal. O sea, no... y voy a sonar que estoy repitiendo mucho, pero no sirve de nada hacer grandes torneos si no lo culminas con un campeonato. Nuestro objetivo fijo es ese, sabemos de la exigencia y a la afición es esa, que nuestro compromiso siempre está. Todo partido lo peleamos a muerte, lo peleamos para sacar los tres puntos, para lograr los siguientes objetivos y bueno, no va a ser menos este torneo. Otro factor a decir de Orlantia es la continuidad. Si bien los refuerzos también deben jugar un papel fundamental y marcar diferencia en el equipo, pero eso sí, todos, tanto los nuevos como los que ya tienen tiempo con los Diablos, deben dar su máximo para alcanzar la meta. Es bueno tener continuidad porque sigues con algunos compañeros, digo, eventualmente cada cierre de torneo, cada nuevo inicio, siempre va a haber algunos cambios que otros, ¿no? Pero la persona que llegue tiene que adaptarse lo más rápidamente para poder estar de la mejor manera, pero como tú mencionas, los que estamos tenemos que seguir trabajando esto, lo que nos pide Nacho, la manera en la que nos transmite el jugar, lo que necesitamos hacer, lo que dejamos de hacer, lo que tenemos que mejorar y todo esto para poder llegar a una mejor versión y poder conseguir los objetivos. Han llegado de buena manera, hemos estado entrenando con ellos, se han estado adaptando a las exigencias, increíbles personas, pero como te menciono, ellos vienen a poner su granito, vienen a hacer lo que les corresponde, ya sea entrar de cambio, ya sea ganarse un lugar de titular, ellos tienen que ser su mejor versión para poder estar demostrando el por qué estar en esta institución y por qué tienen que realizar los trabajos que se pide de cierta manera. Y bueno, al que venga es la misma exigencia, no tiene que venir a aportar, tiene que venir a sumar, tiene que venir a mejorar el equipo en su nivel como tal. Igual que todos los que estamos aquí, no hay exigencia. Finalmente, Orrantia habló de la reducción de extranjeros y aunque solo se eliminó una plaza para los foráneos, consideró que obliga a los nacionales a elevar su nivel. Obviamente la reducción de extranjeros siempre va a ser beneficiosa para el futbolista mexicano, pero el futbolista mexicano tiene que también estar a la altura, porque obviamente con menos extranjeros, a lo mejor van a enfocarse en entrar a lo mejor uno de mejor calidad, y eso es competencia interna. Y finalmente siempre lo he dicho, uno que tiene que estar aquí tiene que responder de la mejor manera para hacer su nombre, para demostrar por qué está aquí y poder sobresalir. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar.